Salvador Vera Islas, Coordinador General de Actividades Artísticas y Culturales de Casa Nuestra del Senado de la República, presentó el evento denominado Un Paseo por el Impresionismo. Como parte de la Agenda Cultural, se llevó a cabo la escenificación y presentación del libro Hermosa Agua Azul, de Rodrigo Montera, un ensayo escrito en verso que aborda las motivaciones y tema de los artistas impresionistas que crearon sus obras más icónicas en el París de finales del siglo XIX. Al terminar la presentación del libro, Salvador Vera entregó, a nombre del presidente de la Junta de Coordinación Política, un reconocimiento al autor del libro y a los actores, por su participación en el programa que ha ubicado a la antigua casona de Xicotencat como uno de los referentes culturales de la Ciudad de México.